Hola entusiastas de las tecnologías libres. En el día de hoy les traigo este sistema operativo HeliumOS. Un sistema operativo con un paradigma diferente. ¿Por qué? Lo vamos a estar viendo en este vídeo. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en Odyssey. En la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog librebike.net. Pues HeliumOS, un sistema operativo atómico. Cualquiera me dice, bueno sí, pero lo de atómico ya no es nuevo. Aunque es una nueva tecnología, es cierto que hay muchas variantes de GNU Linux que usan este concepto, este enfoque de sistema operativo atómico. Otros usan el término inmutable. Porque dentro de las características de estas, de este concepto, está que no puedes modificar lo que es determinado, lo que son determinados directorios. Entre ellos, por ejemplo, el directorio BIL, por poner un ejemplo. Bueno, pues les voy a mostrar, les voy a mostrar por qué este sistema operativo tiene un paradigma, un enfoque un poco diferente a otros sistemas atómicos. Pues también decirle que está en un estado alfa y que me lo instalé y me lo instalé y hasta el momento no dio problema. Lo vamos a hacer también. Vamos a hacer una instalación de este sistema operativo y para ello podemos ir a la sección de descarga o aquí a GetEliumOS. Viene con GNOME por defecto y viene con el, iba a decir centro de control, pero no es un centro de control. Es el centro de aplicaciones más bien de GNOME. Un centro de aplicaciones ya conocido porque viene por defecto en muchas distribuciones que usan GNOME por defecto. entre ellas Fedora. Y bueno, también incluye otras herramientas. Si vamos al About, en el FAT podemos ver que nos dice qué es lo que nos, de qué se trata este sistema operativo. Ya lo vimos que está construido encima de Alma Linux, o sea, la base es Alma Linux, que tiene esa característica empresarial. que usa GNOME, también ya lo vimos y que debe tener un soporte por 10 años, al igual que Alma Linux. Nos hace una comparación aquí, bueno, el concepto. Y aquí está lo nuevo, el concepto de distribuciones es Atómica. Y aquí está lo nuevo, que usa qué? Usa una tecnología que se llama BUC-C. Y aquí está esta tecnología. Les voy a dejar el enlace para que pueda profundizar. Es una tecnología, un nuevo paradigma, una tecnología que es reciente, que incluso no está, no es estable todavía, pero que tiene algunas cositas interesantes, aunque debo señalar que se aleja de lo que es la filosofía Unix. Yo pienso que, de manera general, todos estos conceptos se están alejando de la filosofía Unix, pero sí introduce otras ideas, otros conceptos interesantes. Bueno, pues en resumidas cuentas, y por lo que, bueno, me fui a la página de Alma Linux, que la vamos a ver ahora. En resumidas cuentas, bueno, aquí tengo también otra documentación que se la voy a dejar en la descripción, todas estas referencias para que pueda acceder directamente. En resumidas cuentas, se trata de combinar, se trata de combinar, se trata de combinar lo que es la tecnología de contenedores con la tecnología Ostrich, y eso lo podemos ver aquí en el blog de Alma Linux. Combinar estas dos tecnologías, ¿para qué? Para hacer una distribución inmutable y usando lo que son imágenes, imágenes contenerizadas, para realizar todo el proceso de actualización. Está muy interesante todo esto y lo puedes desplegar, es decir, que tú tienes tu imagen ya predefinida, preconstruida, y la tienes en un registro. Tenemos una serie sobre Docker aquí, que si se inicia en el mundo de los contenedores, le va a servir para entender algunos de estos conceptos, pero la idea es que tú construyes tu propia imagen y luego la puedes desplegar a una máquina virtual, a un VPS, a un bare metal, también la puedes desplegar, esa imagen ya predefinida con todo lo que tú necesitas, con todo lo que tú quieres. En resumidas cuentas, eso es lo que hace. Lo vamos a ver porque es un tanto diferente. Ahora, para que esto funcione, o sea, para que funcione lo que son las imágenes contenerizadas que te dan el kernel, el kernel ya va a estar dentro de esa imagen contenerizada con todas las herramientas. Te has construido una imagen con todas las herramientas necesarias que además tienen el kernel. Podemos ver que dentro de las diferencias entre el actual concepto de imágenes contenerizadas, o imágenes, mejor dicho, de un... bueno, digo el contenerizadas porque el concepto se refiere a contenedores, pero realmente una imagen es como un fichero más, es un paquete, algo que está ahí englobado en un fichero y tú lo tienes ahí dentro de ese fichero que es como un compactado, un formato entendible por la tecnología de contenedores que estás usando y dentro de esa imagen tienes todo lo que necesitas. Pero lo nuevo que incluye esta filosofía, este nuevo concepto, es que vas a tener el kernel de Linux dentro de la imagen, como podemos verlo aquí en esta gráfica. Ahora, la idea es que combinando OSTRI con los contenedores, podemos hacer actualizaciones del kernel, actualizaciones de ese sistema operativo usando una imagen predefinida. Pero para ello se necesita algo intermedio y este intermedio es Book C, que coge esa imagen y la convierte a una estructura compatible con OSTRI. Entonces, coge esa imagen, parece que por dentro va a ser cosas como descompactar, no sé, habría que analizar internamente cómo es que funciona, pero va a coger toda esa información y lo va a ejecutar como una transacción de OSTRI. De esta manera, estás garantizando que el sistema BareMetal como tal, o donde vas a instalar esa imagen, es atómica. ¿Por qué es atómica? Porque ya de por sí OSTRI te garantiza esa atomicidad. Y lo otro que también es que de cierta manera es inmutable, porque no puedes modificar, una vez desplegado, pues no puedes modificar determinados directorios como tal. Por ejemplo, el userbin y el bin. Eso lo vamos a ver ahorita. Y finalmente nos muestra un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo podemos construir una imagen, en este caso con el servidor web Apache, a otras características diferentes. La otra diferencia que tiene BookC como tal de las imágenes actuales es que en las imágenes actuales no puedes tener, por ejemplo, SystemD. Es muy difícil ejecutar un SystemD sobre un contenedor actual con la tecnología actual. Por lo tanto, como tienes un sistema operativo ejecutándose dentro de esa imagen, pues puedes tener SystemD como puedes verlo aquí. Tienes un SystemD ejecutándose y en este caso supervisando al servidor web Apache, que en este caso el servicio se llama HTTPD. Ahora, te construye esta imagen, te construye esta imagen y luego de hacerle build, por supuesto que ya te la construye, la puedes desplegar en un bare metal. Ojo que esto es sumamente interesante. O la puedes desplegar en un VPS. Ojo que es esa imagen usando estos conceptos, estas tecnologías y los despliegas. Despliegas esa imagen. Incluso también la puedes ejecutar como un contenedor, pero no es la idea de este concepto, de esta filosofía. No es la idea. Por lo tanto, la idea es que tú puedas desplegar esa imagen en un bare metal y de esta manera tendrías en un bare metal, en un VPS, ejecutándose esa imagen solamente. Solamente esa imagen ya predefinida, preconcebida, la tienes ejecutándose. Actualmente tienes que tener, primero, instalar un sistema operativo dentro del VPS, por poner un ejemplo, dentro del bare metal. Y luego te instala un gestor de contenedores como Pongman o Docker. Y luego te descarga una imagen determinada y ejecutas el contenedor que tú quieres. Aquí no. Aquí te ahorras ese paso intermedio de instalarte un sistema operativo base, de instalarte además un gestor de contenedores y luego crearte basado en una imagen el contenedor que tú quieres. No. Y aquí directo te instala esa imagen en un bare metal, te lo instalas en un VPS y listo. Pues es muy interesante este concepto y este concepto ElionOS lo trae al escritorio. Porque este concepto se puede pensar como algo bueno para desplegar microservicios, desplegar servidores, desplegar servicios de manera general. Pero ElionOS lo trae a lo que es los escritorios. Y vamos a hacer ahora, vamos a hacer ahora la instalación de ElionOS. Vamos a hacerla. Y para ello yo tengo aquí una máquina virtual que no voy a entrar en muchos detalles sobre las características y voy a usar ElionOS, una imagen que me he descargado de dónde. ¿De dónde me la he descargado? Pues del sitio de ElionOS. Desde aquí me he descargado esta imagen. La parte de los pre-release me he descargado el ISO y el proceso de instalación es similar al de AlmaLinux y al de las distribuciones basadas en Red Hat Enterprise Linux de manera general. Vamos allá. Vamos a hacer un Start. Y inicia bastante rápido. Podemos verlo. Y me va a lanzar aquí el instalador. Me va a lanzar el instalador. Vamos a estar hablando de algunas cositas adicionales después que terminemos la instalación. Porque me parece interesante todos estos conceptos. Y es algo nuevo en lo que hay que profundizar, por supuesto, para tener todos los detalles. Pero de acuerdo a lo que he leído, a lo que he visto, esta es la idea fundamental detrás de esta tecnología que se llama Boote. Que te permite bootear un sistema operativo usando ya estas imágenes predefinidas. Le voy a dar todo por defecto para ni siquiera demorarnos en esto. ¿Por qué? Porque además hemos hecho muchos videos de instalación aquí en el canal. Que los invito a explorar el canal. Y entonces no quiero entrar en esos detalles. Quiero simplemente hacer la instalación lo más rápido posible sin entrar en los detalles. Bueno, seguimos. Esta parte usa Anaconda que ya lo hemos visto en muchos videos. Comenzamos la instalación y no pretendo dejar pasos normales que hemos visto en otros sistemas de instalación. Durante la instalación de otros sistemas operativos. Y no los voy a dejar con todo el proceso de instalación. Solo quiero que noten esta parte de aquí. Lo que está haciendo. Noten esta parte de aquí. Lo que está haciendo. Se está descargando una imagen predefinida. Como la base del sistema operativo. Luego va a coger la va a desplegar en un formato entendible por Ostri. Eso es lo que va a hacer. Y voy a detener el video ahora porque no los voy a dejar. Se demora un poquito. Yo creo que se demora de 15. No tanto. Yo creo que 10 minutos aproximadamente. Se demora eso. Pero lo que quería señalar es que no te sé lo que está haciendo aquí. No está cogiendo ya el ROOC File System del sistema operativo y lo está poniendo en un disco. Sino que la está cogiendo de internet. En este caso lo está cogiendo de este registro que está aquí. Esa imagen ya predefinida. Y por supuesto me la está copiando al disco duro. En un formato entendible por Ostri. Pues detengo el video. Lo reinicio una vez terminado el proceso de instalación. Y luego vamos a estar viendo a esta distro. Que me parece que tiene algunas cosas interesantes. A pesar de que está en un estado alfa. Y no me ha dado problemas. Realmente no me ha dado problemas a la hora de iniciar. Vamos allá. Vamos a detener y nos vemos dentro de un ratito. Pues hemos completado el proceso de instalación. Así que solo nos queda reiniciar. Aunque me gustaría primero apagar la computadora. Digo la máquina virtual, no la computadora. Porque me pasa con otras imágenes. Aquí está. Va a tratar de iniciarse por la imagen. Por el ISO y no por la instalación. Y eso me pasa con otras instalaciones de distros basadas en Rehack Enterprise Linux. Como Almax y Rookie. Vamos aquí a los Settings System. Desmarco Optical. Pero voy a eliminar el ISO como tal. A ver. Mostrar que sea el ISO y no sea el disco duro. Porque o si no aún así. Desmarcando allí en el orden de inicio. Va a tratar de iniciar por la imagen. Bien. Vamos aquí. Y aquí ya tenemos. Quiero hacer un... Me fui completo. Me fui completo de lo que quería ver. Nada. Voy a cerrar. Porque hay que hacerlo rápido. Porque inicia... Aquí está. Con E. Le doy... Presiono la tecla E. Para ver cómo es que inicia. O dónde está la imagen como tal. El kernel. ¿Dónde está? ¿Dónde está localizado? Y nótese que está debajo de... El directorio raíz All Street. Default. Y estos números que representan a la transacción como tal. Y esto es característico de los sistemas operativos transaccionales. Esto de transacción viene de los... Es un concepto antiguo que incluso se aplica a las bases de datos. Transaction Commit, Transaction Rollback. Y lo que quiere decir, aunque no es el video sobre sistemas atómicos o sistemas inmutables. Lo que quiere decir es que nunca vas a quedar en un estado intermedio. Siempre es o exitoso o fallido. Y en caso de fallido regresas a la anterior. Bien. Quería mostrarles esto. Que está aquí. Pueden ver dónde está localizado el kernel como tal. Y bueno, ya nos queda hacer un F10 para iniciar. Bootear. Y el boteo es normal. Como si te hubieras instalado Alma Linux. Por defecto. Con Genome por defecto. Acá lo vamos a ver. Tenemos Genome. No hay misterio aquí. Usuario y contraseña. Y voy a poner a pantalla. Bueno, aquí está. Muy bonito el fondo de pantalla. Pero no es un análisis de Genome. Les comentaba que voy a poner a pantalla completa. La máquina virtual para que se vea mejor. Aquí está. Buscamos la resolución 1920x1080. La aplicamos. Y vamos a ver. Control F. Y esta es una distro. Como decía. Está basada. Vamos a ver. Está basada en Alma Linux. Está basada en esta distro de carácter empresarial. Por lo tanto. Hereda muchas de las características de Alma Linux. Pero con esta novedad de usar imágenes Book C. Con este nuevo concepto. Esta nueva filosofía de desplegar un sistema operativo como tal. Y es bueno. Sí, sí es bueno. Bueno porque tienes ya tu sistema operativo completo. Predefinido en una imagen contenerizada. O en una imagen mejor dicho. Lo tienes. Existe una alternativa a esto. Sí, por ejemplo. Debian te permite hacer instalaciones de forma automática también. Pero la diferencia aquí es que tú todo lo tienes en un contenedor. En una imagen mejor dicho. Y de esta manera despliegas esa imagen. Y puedes modificar esa imagen. También lo puedes hacer en Debian. No en una imagen. Pero en un fichero. Que usa Debian. Lo vamos a ver en algún momento. Para hacer instalaciones automáticas. Y bueno. Aquí tienes esa imagen. Esa imagen ya desplegada. Y vamos a lanzar la terminal. O antes de lanzar la terminal. Quiero ver las cosas que me fui. De la máquina virtual. Aquí le doy click. Bueno. Sí. Parece que me voy a de la máquina virtual. No es suficiente. Bueno. Vamos aquí. Lo que quería era presionar. Ahora sí. Ya. Estoy aquí dentro de la máquina virtual. Podemos ver que usa. Nautilus. El administrador de ficheros de Genome. No hay nada. No hay misterio en esto. Y tenemos estas aplicaciones por defecto. Un escritorio Genome. Es mínimo. No hay muchas aplicaciones. Podemos verlo aquí. Y tenemos el pues. El centro de aplicaciones. Como tal. Pues. Vamos aquí. Quiero ver una cosa. ¿Qué pasa? Es lo que pasa. Ya viene con. Con Flatpak por defecto. Y esto es una característica. Lo voy a mostrar ahora. Digo. No es un video sobre. Distribuciones inmutables. Pero. De acuerdo a la documentación. Solo se puede modificar. Lo que es el directorio ETC. Y lo que es el directorio VAR. O sea. VAR inclinada ETC. VAR inclinada VAR. De manera general. Las distribuciones atómicas. E inmutables. Te están obligando. A usar Flatpak. O te están obligando. A usar AppImage. Porque no puedes modificar. La estructura de directorios. Raíz. No la puedes modificar. Realmente. No puedes modificar. El User Local BIM. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si yo puedo crear. Por ejemplo. Puedo crear. Un ficherito. En. Sudotouch. User Local. BIM. Ejemplo. .S. ¿Qué es lo que dice? Que el sistema. Ha sido montado. En solo lectura. Si. Como pueden ver. Esto es una característica. De las distribuciones atómicas. Aquí está. Quiero. Quiero. Hacer un. Rápido. Y aquí no tengo. El. File System. No. No tiene. Incluso. Ni el File System. Notate. F-Z. No. No vemos. Y quiero ver. Si existe. El Boot. Tampoco. No hay nada. Dentro de Boot. No. Hay nada. Por aquí. Entonces. Esto. Es algo. A tener. En cuenta. Quizás. Este. Por aquí. No. Y. Si. Habría. Que. Buscar. Dentro. Como pueden ver. Aquí. Aquí. Es donde está. Como tal. El sistema. De archivos. Completo. El sistema. De archivos. Completo. Esto. Te ocupa. Más espacio. En disco duro. Sí. Por supuesto. Porque. Puede ser. Que tengas. Varias transacciones. Aquí. Tengas. Varias transacciones. Y esto. De alguna manera. te debe ocupar más espacio bueno pues lo que les comentaba, no te va a permitir instalar ninguna aplicación aquí no se puede usar un DNF de sudo DNF install por ejemplo HTTP no es para eso le dices que sí y al final te falla con esto porque el sistema de archivo ha sido montado de solo lectura entonces un escritorio como este nunca te va a dejar instalar nada, nunca te va a dejar modificar nada fuera de tu directorio home, en todo caso pudieras instalar dentro de bar si pudieras instalar dentro de bar tosh bars, a ver quiero hacer algo acá en bars tosh bar local 1.txt por ejemplo y si te debes modificar ese vamos a buscar aquí y haces un eco por hacer algo ¿no? claro acá tienes que hacer algo más y al igual y si te puedes modificar todo lo que está debajo de bar al igual que todo lo que está debajo de etc pero no te permite eliminar o modificar lo que es el user bin o el bin ese bin en fin esos directorios no te los permite y esto es característico de las distribuciones inmutables como les decía lo nuevo que trae Helium OS es que te permite usar la tecnología BookC que puedes ver la ayuda con BookC gel y aquí tienes los comandos que puedes ejecutar por ejemplo UGrey te va a ejecutar un UGrey te va a descargar una imagen y te va a hacer un UGrey del sistema operativo si nosotros hacemos un sudo BookC UGrey que hace pues no debe hacer hay que inicializar dice que invalid bueno hay que investigar un poquito más sobre este comando no quiero no quiero hacer muy largo este video pero por ejemplo si hacemos UG quizás es que recuerden que también esta distro está en estado alfa y esta tecnología no es una tecnología estable y y vamos a ver vamos a ver el estado datos hay que usar Rook aquí pues dice que es Rick Ryan por alguna razón boot no encontramos boot acá no puede montar en modo lectura por alguna razón no puede montar en modo lectura el directorio boot y bueno esto habría que investigarlo pero si es interesante lo primero que hay que tener en cuenta es que no podemos solo vamos a poder instalar aplicaciones que vengan de Flap en este caso lo segundo es que se usa la imagen una imagen contenerizada para tener o desplegar tu sistema operativo por supuesto luego puedes instalar herramientas adicionales usando FlapPad quiero buscar me gustaría buscar algo a ver si todo usa FlapPad vamos a ver si FlapPad quería explorar algo más puede ser que alguno es propietario esto es una de las cosas que tiene FlapPad en este caso que FlapPad o sea si solo vas a poder usar AppImage y cuidado no puedes usar AppImage porque AppImage monta monta el archivo no recuerdo si es en media o en run o en un lugar por ahí y pues en cambio aquí parece que no usa FlapPad no veo por lo menos lo de FlapPad vamos a ver que me hace y me está instalando y no parece ser que viene de FlapPad no parece ser me gustaría ver los logs de lo que está haciendo me gustaría ver aquí los logs de lo que está haciendo para para saber dónde se está instalando yo creo que de manera general hay mucha abstracción y esto va en contra de la filosofía Unix esto va en contra también de lo que hemos aprendido de Genevolinux de lo que probablemente más nos guste de Genevolinux y es la posibilidad de saber dónde está cada cosa dónde está cada fichero cómo se maneja a dónde se ha instalado y esto pues sí puede traer cierto rechazo pero por otra parte puede ser interesante sobre todo lo de ya no depender de un sistema operativo base instalación y sobre eso instalar un sistema de gestión de contenedores como Docker Pogman y luego instalarte la imagen sino que ya te instala la imagen directamente con todo lo que tú necesitas y esto sería bueno en sistemas embebidos también tienes tu imagen preparada con un servidor web por ejemplo te la despliega y listo y vas a actualizar y actualizas tu imagen sea que actualizaste tu aplicación actualizaste las herramientas que usas actualizas tu imagen la publica y actualizas el sistema embebido de esta manera esto es interesante porque por lo general los sistemas embebidos son un poco difícil de actualizar y con esta filosofía si mejoraría lo que es la actualización de estos sistemas embebidos y sería muy muy interesante se está demorando bastante está en el 85% vamos a ver vamos a esperar a que termine a ver qué pasa por lo que entiendo no usa flappad aquí vamos a ver si le echo no veo que usa flappad versión history y yo creo vamos a esperar a ver si se termina la instalación y no no pudimos ver realmente no pudimos ver cómo hacer un update usando o usar esta esta filosofía va por el 87% no te sea de más y lo vamos a ver ahora para ya terminar este video no te sea de más que en la documentación en el sitio de Helium no hay mucha documentación por lo tanto no podemos profundizar en estos conceptos en esta tecnología no podemos llegar a esos detalles que hicieran por lo tanto hay que estar pendiente hay que estar pendiente me parece que si es interesante vamos a esperar a que termine para bueno si se demora se demora la instalación no me parece que en un Debian y la máquina virtual no es tan no es tan tiene 4 GB de RAM y tiene 4 micro virtualizado eso está al 96% 97 pero me parece que si se demora un poco el tema de los drivers sería interesante este este asunto el tema de los drivers cómo se manejan por lo general tú te instala un sistema operativo por ejemplo ARX IT pues si todo parece que es de Flap por lo que vemos aquí todo lo que todo parece indicar que es Flap o Flap pero no me lo no me lo identificó aquí parece que hay un error me pone instalando instalado instalado cargando si se demora si se demora vamos aquí set aquí está probablemente no se ejecute allá aquí está bueno si se ejecutó y si bueno aquí me puso la quiero cerrar porque no quiero que me bloquee la máquina virtual y si es Flap como pueden ver Flap también no sé por qué al inicio no me lo puso pues acá vamos a ver si si vamos acá etc post release post release acá está la información y vamos a los repos que se incluyen por defecto y un repos podemos ver todos los repos de alma Linux entonces si si está basado en alma Linux pero no podemos usar el DNF aquí olvídate de usar DNF me gustaría hacerles un ejemplo ver cómo podemos usar Buxet pero como dije esto es una tecnología que aún ni es estable Buxet y prácticamente pues es decir que si yo hago un Buxet upgrade que es lo que me dice la documentación supuestamente yo puedo hacer una actualización pero no funciona como ustedes pueden ver aquí es para cambiar de una de un para cambiar o sea esto parece que tú te haces un grey y vas a bootear por una nueva imagen y haces un switch y entonces ya booteas por esa nueva imagen por esa inicias con esa nueva imagen y puedes hacer un rollback aquí puedes ver el editar y aplicar varios cambios el estado puedes instalar y es interesantísimo yo creo que esto hay que seguirlo de cerca y hay que explorarlo como les dije no puedo hacer no sé por qué este error esto no lo sé realmente no sé por qué da ese error pero en fin tenemos esta distro que no me ha dado problemas hasta el momento y bueno esto es todo así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres